¿Qué es el arnés de Pablick? Bueno, hoy día vamos a enseñarte los componentes del arnés de Pablick, que es lo que tu bebé tiene que usar para mejorarse de la displace de cadera que ya tiene. El arnés de Pablick clásico tiene básicamente tres componentes. Tiene un componente torácico, el cual se instala como una mochila, ¿cierto? Pasando cada extremo de estos sobre el hombro de la guaguita y cerrándolo adelante. Básicamente queda sobre los hombros y es bastante cómodo. Nosotros siempre les decimos a las mamás que tiene que haber una distancia, por lo menos unos tres dedos que quepan cómodamente para que no quede muy apretado sobre el tórax del bebé. Y luego tenemos un componente inferior para cada extremidad. Esto funciona con velcros y la idea es que el talón, como está puesto de esa forma, vaya ahí de manera muy cómoda, pero que esté bien colocado. Y luego lo cerramos en cada pierna, como está puesto acá. Y lo mismo hacemos acá. Ponemos el talón contra el fondo y lo cerramos nuevamente. Cada extremidad tiene dos correas. Una correa que queda anterior y una que queda posterior. La de adelante es para que tu guaguita flecte las caderas, o sea, para que doble las caderas. Idealmente no queremos que las estiren, que no pasen de los 90 grados. Y la de atrás es la que separa las caderas, la que las abre. Y esa apertura tiene que ser de a poco, no tiene que ser fuerte, porque sus tendones están contraídos. Entonces, en cada sesión, en cada control, vamos a ir aumentando la apertura que esta correa tiene. Esta correa es muy bien tolerada por el bebé, no produce ninguna alteración del desarrollo psicomotor y te permite fácilmente mudarla sin tener que sacar la parte superior del arnés. Gracias. 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 Gracias.